Bueno, mijo, aquí les voy a contar un cuento bien sabrosito, mijo Pare la oreja, pare la oreja y oigan a Provisur Un día conversando con un ancianito, echaba la historia de aquellos pueblitos Pues que sus viviendas eran pura cultura, la estación de piedra o de tapeadura Sus techos de paja, sus aguas se ensequian, los hoyos de cava, esa era su ceja Que a punta y convite abrían carreteras, para que el primer carro fuera por la primera Que había gente pobre, pero muy unida, con un gran talento para disponer Que se organizaban para trabajar, que al final las cosas les salían bien Traemos cultura, talento muy nuestro, el que conservamos y el que rescatar El que vivían antes los viejos abuelos, muchas tradiciones y una gran moral Y la cultura de nuestro pueblo y el sentimiento campesino lo pone Provisur Provisur A través del canto sigo mi relato De lo que mi abuelo un día me decía Hay que sobre todo los pueblos del sur En lomo de mulas se cargaba comida Que sin materiales para construir Dos hermosos templos que hay hoy en día Que barrios arrieros salían de mañana Y la mejor mula llevaba campana Tres días de camino, casi la semana Con su cobifita y su pampechana Me quedé asombrado, yo le preguntaba Decide viajar, ellos no se cansaban Sonriendo me dijo, óigame esta vaina Era que ese tiempo se había gente brava Y el bravo del merengue En la consola de sonido, mi compadre Medina querida, aquí tiene a sus hijos Dando la batalla para demostrar Que son caballeros, dependen lo nuestro Los que nos dejaron en un tiempo atrás Cada vez que miro, un anciano recuerdo Esos tiempos de antes, los que ellos vivieron Momentos felices, de amor y respeto Que a nosotros mismos, no los transmitieron ¡Suscríbete al canal!